Mientras tanto, la sequía en México no se detiene desafortunadamente, al contrario, sigue avanzando. La agencia calificadora de valores HR Ratings informó que más del 83% de los municipios en el país presentaron un nivel de intensidad de sequía en lo que va de este año, 83%, imagínense. En su estudio, Estrés Hídrico y sus principales causas en México, expone cómo de enero de 2016 a marzo del 2024 la situación se ha ido agravando. En 2016, solo Baja California y Oaxaca reportaban sequía excepcional. Este año, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca se encuentran en nivel de sequía extrema y excepcional. Dicho estrés hídrico es causado principalmente por el crecimiento demográfico. El cambio climático, el uso agrícola, la contaminación del agua, la sobreexplotación de acuíferos y las deficiencias en la gestión del vital líquido. Hay que ser conscientes, hay que ser conscientes de lo que está pasando con el agua en nuestro país. Debemos cuidarla, deben entrar las autoridades a entrarle a este asunto. Esperemos que de verdad los candidatos a la presidencia de la República Mexicana presenten alternativas, presenten propuestas para combatir este problema. Pero bueno, a cuidar el agua, señores.